Oh, 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 oh Somos ese gran país que el mundo admira Con la gente más feliz de corazón Quizás hoy hay neblina Pero debemos confiar que pronto termina No, nada nos detendrá Sí, con amor y hermandad Una vez más nos vamos a levantar Y en nuestro cielo de nuevo el sol saldrá Somos esa gran nación que se distingue Con el fuego de la unión en humildad Tal vez hoy hay tristeza Ten confianza y valor Pero la risa vendrá con toda certeza No, nada nos detendrá Sí, con amor y hermandad Una vez más nos vamos a levantar En nuestro cielo de nuevo el sol saldrá No habrá diferencias Juntos como hermanos hay que luchar No, nada nos detendrá Nada nos detendrá Sí, con amor y hermandad Sí, con amor y hermandad Con amor y hermandad El sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá